Bueno pues continuamos jóvenes mis amigos esta noche para ustedes a la gente que hoy nos acompaña para publicidad de Smiley Eso, no te mojes Bueno pues continuamos jóvenes mis amigos esta noche para ustedes a la gente que hoy nos acompaña mis amigos Vamos a pasarnos mis amigos con el último tema porque viene la participación nada más y nada menos La participación sonido, sonido, la venganza Y eso se baila, brincando y jalando Sonido acá Vamos a ponerle mis amigos el tema que se llama este título de la cumbia de la selva Y eso se baila, para ustedes Enjalando Esta noche, aplanta Nueva York Dice, suena, suena Publicidad es el chino Gran amigo Con la tinta negra Vidal Por ahí solo dice para Fantástico Mayor Y sus cuatro fantásticos Y la secra oficial Beatriz Mendoza Esta noche Con sonido clata, gracias Que se abra la rueda Viene el sabor y se Publicidad de Smiley Imparable De los éxitos Sonido magia Agente de Quiz Esta noche Súbele carnal Sonido caneo El más feo DJ Snoopy Esta noche Organizaciones King Boys 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 Con sabor Esta noche Planta Telecantela Siempre con él Marco Castilla El famoso Uy Es Smiley Dice La secretaria oficial Beatriz Mendoza Ya le dijo Fox Lo confirmó Vicente Que el famosísimo Marquitos Fabé Ya está presente Eso Y las chicas Fabé Ya llegó Snooki Está consentida Rolly Mix Para la nena Vicky Blanca Verita Vanidosa Fantástico Reyes Arcoiris Ese Ángel Para Eric Para la Barbie Esa Jenny DJ Mata Masperi Y todos los que nos faltaron Organizaciones FAB México Nueva York Dice No mires al frente Mucho menos atrás Miren al futuro Tranquilos 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 Miren al futuro Porque ahí es donde Nos vemos Estar Para el todo Sin venganza Venga para Las pretty ladies Es venganza Es Ortega Para la nena Para la necia Para Josie Venga para Marichuy Y la Candy Hermanas Flores Tapati Y esa nana Ana Amzorrillo Para Daisy Jennifer Para las pretty boys La cortega Es Smiley Para Yello Maravilla Es Johnny Para Pechugas Y todos los manitos Con el vámonos Vamos a bailar Perrón Tomás Ramírez Salida la venganza Órale Dice Dice DJ Stooping Una rosa Un copullo Ahí va para Publicidad La coqueta Original de Inés Caballas Lo dice DJ Stooping El perrito del sabor Con mucho pero mucho amor Tranquilo Disneylandia Mi carnal Henry Vidal Este Henry Que da papá Venga la cumbia de la selva Shadow Records Viene el sonido de la venganza Échale petriz Arden King Para los que sabrosos Para Rudy, Johnny Cristian Para Niros Siempre canta gracias Sonido Choco Mix Esta noche Publicidad Smiley Siempre con él Ya está vacía Viene el sonido de la venganza Y esto si es cumbia eh Iván Cantor Y su nuevo estilo Échale Stooping Saca el Hennessy Saca sabor Con DJ Stooping Siempre apoyando con él Siempre con él Échale Stooping Marcos Flores Publicidad de Sparek Publicidad de Alegría Sonido Jeremy Con nosotros Pinche Tentón Un saludo para toda la agua Bendito el Señor Viene el sonido de la venganza Para ustedes Maniáticos Maniáticos Chocis Y todos los maniáticos De Nueva York Nueva York Nueva York ¡Cabacho! Viene el sonido de la venganza Esta noche Todo el team venganza Esta noche Siempre con él Amponisa La voz perrona Atlanta Nueva York El temible Este Henry Ya se va Ya se va Bueno pues Gracias nada más